¡Suscríbete! Bien, estamos apoyando a las chicas de fútbol sala de Córdoba, así que estamos haciendo el aguante. ¿Se conocen hace mucho con las chicas? Sí, bastante, con algunas de ellas, otras son nuevas, pero sí, yo al profe lo conozco y siempre manejan el mismo juego, digamos, la misma idea, así que siempre es lindo verlas. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo está siendo la experiencia de los juegos acá en Buenos Aires? Sí, y la verdad es que tratamos de que la lluvia sea lo más ameno posible, salimos a pasear un poco, pero bueno, un poco complicada con el tema de que se postergaron muchos partidos, pero bueno, tratando de divertirnos a la manera posible. Ustedes son Fútbol 11, contame un poco, ¿quién vendría a ser la lírica del equipo? La lírica del equipo está arriba, me parece que se escapó, allá está. Allá está la lírica del partido, cámara, ¿me la puedo enfocar? Es el Messi traerme la copa de Córdoba. ¿Quién es la mediocampista, la leona del mediocampo? ¿Hay? Acá, Sofi. ¿Ustedes? Ah, son un doble 5, ¿son un doble 5? Sí, un doble 5, pero los problemas cuando se complica, la culpa. Ah, mirá eso, mirá, mirá vos, mirá vos. ¿Cómo? ¿Por qué la responsable? No, no, creo que son compartidas las responsabilidades. No, sabemos cubrirnos bien, creo que nos entendemos bastante y nos sentimos cómodas acompañándonos ahí en el medio. Va bien, se van distribuyendo, una reparte el juego, otra defiende o así. Algo así, sí, tenemos otra compañera que es la que maneja bien la pelota como enganche y nosotras sí nos distribuimos para cerrar el medio, me parece que esa es más nuestra función. Bueno chicas, ¿y cómo les está yendo? Muy bien, arrancamos, bueno el único partido que jugamos ganamos 8 a 0 esta mañana, así que venimos, arrancamos con la pierna derecha. ¿Con qué siguen? ¿A quién tienen que enfrentar ahora? Y si no nos para la lluvia deberíamos jugar contra la Matanza. Contra la Matanza que es el partido que se suspendió y que nos quedó pendiente a ver cuándo lo jugamos. Bueno chicas, muchísima suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.